Manita, ¿qué es lo que te pasa? Que te veo tan preocupada y llorando. Ay, mi hermano. ¿Tu hermano? No, mi esposo me engaña con muchas mujeres. ¿Es que engaña? Sí. Ay, Dios. ¿Y qué va a hacer? Tú vas a ver ahora. Yo te lo voy a decir ahora, en esta canción. Ok. No, 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 no. No, no, no. ¿Pero haz algo? Ay, azaroso. Tú sabes que te hagas la mía, pero si no te hagas a mí, mira, te mato. Pero gracias a Dios a ti, nunca en la vida te voy a cenar porque tú estás mirándolo. Aguadame, oye, tú eres mío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.